y hola hola chicas bienvenidas a mi canal en esta ocasión voy a estar preparando un preparando esto que esto me va a estar ayudando a que las uñas se pongan más dura como pueden ver miren como tengo mis uñas están horribles me estuve años con uñas acrílicas y la uña tiende a ponerse débil débil está súper finita y me duelen me duele esta parte aquí yo voy a estar preparando esto yo escogí este clear es un es un top coat supuestamente seca bastante rápido escogí este de la color creo que me costó algún dólar lo uní a uno algo en walmart escogí este ya le quité un poquito de lo que es el el clear y aquí tengo el ajo ya lo trituré aquí hay como hay como dos dientes de ajito lo vamos a lo que vamos a estar haciendo esto es bien fácil lo que va a estar haciendo el ajo con tus uñas es que lo va a poner fuerte tus uñas y también te va a ayudar a que crezca más y esto es súper súper sencillo chicas este vídeo va a ser súper corto lo difícil de esto va a ser poder meter el ajo aquí dentro y también otra cosa que pasa con esta receta remedio casero es perdón que receta ni receta remedio casero es que el clear va a agarrar un olor un poquito son y eso es lo único malo y con esto me voy a ayudar me voy a ayudar a que el ajo entre a donde tiene que entrar le voy a hacer así esto vamos a dejarlo como por algunos días en igual yo montar desde hoy chica la verdad que me voy a entrar desde hoy pero voy a estar dejándole saber cómo me va con esto también si quieren lo pueden hacer con aceite de oliva y le echan ajo este no lo voy a poner ya porque también lo pueden hacer con aceite de oliva y le echan ajo y después se ponen el aceite encima así como encima de su uña y lo dejan lo dejan esté ahí para que pues la uña absorba lo que tenga que absorber entonces esto te va a ayudar a que tus uñas sean más fuertes voy a tratar de estar voy a tratar de estar bastante tiempo sin uña acrílica porque mis uñas como pueden ver están bien afectadas están bien feitas entonces chicas este es el remedio casero que voy a estar tratando para ver si mis uñas se fortalecen voy a estar usando lo en las manos y también en los pies porque como yo siempre utilizo como se llama eso yo siempre utilizo el gel lo malo del gel es que cuando ellos te lo van a sacar tu uña se va debilitando porque utilizan los chinos utilizan la máquina para retirar lo que es el gel entonces mi uña también de los de mis pies están bastante débiles y quiero darle un break citó a ver si mis uñas pues vuelven a la normalidad porque de verdad que duele mucho me duele mi mis mis deditos así que ya les estaré diciendo cómo me va gracias por verme por favor suscríbase a mi canal y si no enseño mi carita es porque no me veo tan bonita entonces nada vamos a ver si esto funciona espero que mis uñas se pongan bien chichins truquins y suscríbase a mi canal denle like al vídeo y si te gustó esta receta casera para que tus uñas se pongan fuertecita pues puedes compartir el videíto también ahora voy a limpiar el reguero de ajo que tengo por donde quieras gracias por verme y por favor no te olvides de suscribirte a mi canal bye